Si la noche está a nuestro favor Puede ser que juntos veamos salir el sol Ya nos pasamos de tragos Y no sé bien lo que hago Pero al sentir tu cuerpo Solo deseo hacerte el amor Es que la noche huele a sexo Oh, 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 quisiera comerte a besos Oh, 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 es que no dejo de mirarte desde que te vi Para mí eres demasiada tentación Solo te imagino encima de mí Estoy loco por llevarte a mi habitación Yo la busco en el porch y hasta que salga el sol Disfrutamos la noche, lo de nosotros es un gol aventurera Una diosa en ropa interior Yo la paso contigo de lo mejor Sexo con ropa Doble utia ropa No lo frenes y échale la culpa a las copas Dame un tequila Y una cerveza Y déjame besarte ese cuello Que de seguro huele a fresa Es que la noche huele a sexo Es que no dejo de mirarte desde que te vi Para mí eres demasiada tentación Solo te imagino encima de mí Estoy loco por llevarte a mi habitación La noche está buena pa' fugarnos, aprendemos algo Vamos a perdernos y aquí sin ti no salgo Pero no tenemos que amarrarnos Porque pa' comernos no hay que enamorarnos Contigo quiero amarte la curiosidad Si así como bailas será sin la intimidad Ese flow que tú tienes no lo tiene nadie más, mami Vete conmigo y olvídate los demás, shorty Tú te pones crazy si te digo que sí Tengo ganas de ti, quiero llevarte de aquí No sé si será tu perfume o tal vez, bebé Ya nos pasamos de tragos Y no sé bien lo que hago Pero al sentir tu cuerpo Solo deseo hacerte el amor Es que la noche huele a sexo Oh, 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 oh Quisiera comerte a besos Es que no dejo de mirarte desde que te vi Para mí eres demasiada tentación Solo te imagino encima de mí Estoy loco por llevarte a mi habitación Señorita Los legendarios Hay el químico Hace su entrada a Multimillo Records Linare W Perdón Radio ¡Cállate la noche huele a marcha! ¡Cállate la noche huele a bien! ¡Cállate la noche huele a camisa! ¡ California huele a bien!